Estamos en la parte de las galletas y aquí me volví un poquito loca con las oreos porque hay demasiadas opciones de oreo o sea demasiadas es que no sabes qué comprar o cuál te comprarías si decidieras comprar vamos a comenzar por el supermercado más popular de todos y es walmart y es el más popular porque walmart es el que tiene los precios más bajos entonces apenas tú entras tienes aquí a mano derecha todo lo que son frutas y verduras estamos ahorita en el área de las manzanas por ejemplo una libra de estas manzanas cuesta 1.37 si nos vamos a las verdes estas cuestan 1.27 la libra entonces este supermercado siempre está muy full porque tiene precios muy económicos tiene precios muy accesibles y hoy lo que vamos a estar haciendo en este vídeo es comparar estos supermercados que yo elegí para ustedes para que los conozcan en el canal y vamos a determinar cuál es el más económico cuáles son las características de cada uno aquí en walmart también venden cositas empacadas entonces miren por ejemplo estos ponquecitos a un dólar cada uno porque vienen cuatro entonces cuestan 3.98 todos los precios hay que sumarles el tax que es aproximadamente 7% del precio que está marcado en las etiquetas el tax es lo que llamamos en venezuela el iva el impuesto sobre el valor agregado aquí se le dice tax vamos a seguir recorriendo por aquí por ejemplo tenemos las bananas que cuestan 59 centavos la libra está barato en starbucks venden cada cambur en un dólar entonces imagínense todo lo que le gana starbucks a una libra de cambures acá también hay panadería ahí tienen la panadería por supuesto el lugar donde venden la charcutería los embutidos miren esto que encontré está demasiado gordelio tortas que ya están listas de oreo de riz no se pasaron así que me las quiero comprar menos mal que no tengo dinero por supuesto que entiendo que lo hice desde un radicalismo asqueroso del cual yo me arrepiento y es algo así como cuando tú piensas en un ex y tú dices hay como yo pude haber estado con él que asco bueno yo me siento igual es como a mí pero cómo es posible que yo haya escrito esas cosas que loca que estaba pasando por mi mente bueno yo creo que lo que estaba pasando por mi mente es que yo me sentía muy alineada con esos ideales de ayudar al más pobre de favorecerlo con misiones de inclusión social llegó un momento en el que yo empecé a analizar empecé a crecer y me di cuenta de que los valores que me habían inculcado en mi casa no estaban alineados con eso que me estaban diciendo y que muchas cosas de las que me estaban diciendo eran mentiras y porque me di cuenta de que eran mentiras bueno porque nunca he dejado de estudiar y por supuesto cuando tú adquieres esos conocimientos y cuando tú adquieres experiencia formas tu propio criterio criterio que también es formado debido a que he tenido la posibilidad en mi vida de viajar y cuando uno viaja tú ves otras culturas con tus propios ojos tú te das cuenta de cómo es ese país tú te das cuenta de cómo funcionan las libertades en esos otros países y tú dices epa esto que me estaban diciendo como que no era muy cierto yo estaba equivocada y si no seré ni la primera ni la última que estaba con el gobierno que apoyó al gobierno y que luego se arrepintió y lo importante es que hay que reconocer el error yo estoy aquí conversando con ustedes asumiendo los errores de humanos y rectificar es de sabios eso no me hace una mala persona simplemente era una joven expresando unos ideales simplemente era una joven que quería ejercer su libertad de expresión en ese momento yo ni siquiera tenía influencia como la puedo tener ahorita que yo creo que es pequeña todavía o sea este canal apenas está creciendo en ese momento en twitter yo no tenía sino poquitos seguidores y era mi único medio yo no tenía instagram yo no tenía canal de youtube entonces yo dudo que esos tweets hayan tenido impacto en mucha población como para que ustedes digan Gladys eres la culpable de que esto esté pasando mira recoñue tu madre es re maldito maduro tienes al pueblo pasando hambre maldito recoñue tu maldita sea no joder maldito maduro no joder no puedo vivir esta mierda porque ahora lo aumentaron más una masa de 80 mil bolívares hasta cuando maldito coñue tu madre maldito maldito recoñue tu madre me maldito no